Hoy he venido hasta aquí para decirte Cuánto te amo, te amo tanto Cuando el invierno vino a mí, tú me abrazaste Me diste vida en el Calvario Tú no me negaste tu perdón Y yo me he aferrado a ti, Señor Tú no me negaste tu perdón Y yo me desespero sin tu amor Tú me abrazaste en luna llena Y yo me he aferrado a ti, Señor Serás como la sangre por mis venas Seré un loco que te da su amor Hoy el pecado vino a mí para llamarme Pero no estaba, salí a buscarte No tengo miedo si las fuerzas no me alcanzan Tú vas conmigo para ayudarme Tú no me negaste tu perdón Y yo me he aferrado a ti, Señor Tú no me negaste tu perdón Y yo me desespero sin tu amor Tú me abrazaste en luna llena Y yo me he aferrado a ti, Señor Serás como la sangre por mis venas Seré un loco que te da su amor Seré un loco que te da su amor Seré un loco que te da su amor Seré un loco que te da su amor